Ok, ok, esto va a ser una práctica de tiros, wey Chucky, el portero, you know, di bala, no, no, negro, flow, you know, you know, right here, you see, so I'm gonna show you how to do this shit, bro, primero, primero va a ser Chucky, beep, Chucky se va a llevar, Chucky, Chucky, uff, you see, negro, flow, you know, segundo intento de Chucky, el peligroso, Chucky lozano, golazo de Chucky, la celebración, wey, Chucky, en el centro, el último intento de los dos, Chucky, 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 dispara, portero, bueno, el último intento para Chucky, el mío, el otro fue como la semi-fination, pero no es más, pero tú no la cagueis, y ahí va Chucky, Chucky, beep, dispara, uff, 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 Chucky no se lo puede ni creer, bueno, ya vieron los feos, ya vieron los goles de Chucky, el ganador fue Chucky, el portero estuvo very good, lamentablemente I lost, you know it's good, así que hasta el siguiente video.